Por un lado que sean objeto de atención por parte de las autoridades municipales y por el otro que sean cuidados por los integrantes de la sociedad, como decíamos. Necesitamos que las personas fomenten el sentido de apropiación para que también se preocupen por mantenerlos limpios y seguros porque forman parte de todo el hábitat de nosotros. Es así como reconocemos con la entrega de certificados la labor realizada por las cámaras empresariales, por las escuelas, por las asociaciones civiles, por los restaurantes, por los integrantes de la sociedad civil. Es justo agradecerles el interés por custodiar nuestra ciudad.